La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré la suya, iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, no sigo como venta que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, no sigo como venta que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la salud de los enfermos, por nuestros hermanos emigrantes y por la conversión de los pecadores, también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Stephen y por nuestros difuntos familiares y amigos. La Iglesia hoy recuerda a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Seminario Santo Tomás de Aquino está haciendo la campaña vocacional para los nuevos ingresos al seminario. Para las vocaciones sacerdotales, también los religiosos, las religiosas están también cooperando en esta visita de los seminaristas a las parroquias, colegios, liceos y escuelas, buscando trabajadores para su miel. Pedimos por las vocaciones para que sean vocaciones santas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. 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 Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo, el servicio de tus fieles. Señor, concedanos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometen por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Entonces, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice la Escritura, Juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán las rodillas ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor es mi salvación. Ando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, ando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Luca. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los... En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escriban murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja la noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría que por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justo que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barra la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Hemos empezado esta Eucaristía pidiendo oración por la campaña vocacional. Seminario Mayor se encuentran en las parroquias haciendo la visita a los liceos, escuelas, colegios para orar primero que nada y buscar santas vocaciones. No solo el Seminario Diosesano, sino aquí hay un acompañamiento de nuestros hermanos religiosos y religiosas que nos acompañan también haciendo oración y buscando santas vocaciones. Lo jueves nos dedicamos a orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Estamos en continuación con la carta a los romanos, estamos en el capítulo 14. Sabemos que la carta de los romanos tiene 16 capítulos. Y hoy se nos habla, primero que nada, para qué vivimos en este mundo. Para qué morimos en este mundo. Lo único que nos interesa, para qué vivimos y para qué se muere, es para Cristo. Ninguno de nosotros vive por sí mismo ni muere para sí mismo. Y si vive es para el Señor y si muere es para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. Por eso Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Hay que morir para vivir. Sabemos que estamos de paso en esta vida. Y hoy estamos aquí, mañana no nos encontramos acá. Tenemos que preparar ese encuentro cara a cara con el Señor. Porque Dios nos va a hacer un juicio particular. Donde nos va a pedir nuestra buena o mala administración que hacemos en esta vida. Ese sería el primer punto de la carta. Tener en cuenta para qué vivir, para qué morir. Si lo hacemos por el Señor, vivimos y morimos para el Señor. La segunda idea de esta carta es en el problema de la parte, no tanto de la queja, sino las cosas que muchas veces nos apartamos. Cuando tratamos del Señor, cuando tratamos a un hermano mal, queremos juzgarlo. Y segunda idea sería, ¿cómo juzgas tú a tu hermano? Nosotros no somos jueces de nadie. Y hoy San Pablo, en esta carta a los romanos, nos dice a nosotros, ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Y por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, como dice la Escritura. Juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán las rodillas ante mí y todos lo reconocerán públicamente que yo soy Dios. Entonces, primero que nada, la segunda idea es no tratar o no juzgar a nadie. A veces juzgamos, nosotros no somos jueces de nadie. Pero aquí hay como dos ideas principales en el momento de juzgar. El Papa Francisco, él ha dicho en una de sus milíacas, tequesis, yo no soy quien para juzgar a nadie. Entonces, lo dice el Papa, y muchas personas se toman como esto radicalmente en un sentido negativo. Como el Papa lo dice, o como lo dice la Iglesia, que no es juzgar a nadie, que no tenemos que juzgar a nadie, nos tenemos que quedar callados en muchos aspectos de la vida social o de la vida personal. Por ejemplo, si yo veo que una persona roba, no voy a decir nada. ¿Por qué? ¿Para qué juzgar a esa persona? O si yo veo que una persona comete un acto violento contra un niño, no voy a decir nada, porque ¿para qué juzgar a esa persona? Vean los dos sentidos. El sentido negativo que vamos a los extremos y el sentido positivo. Hay cosas que nos tenemos que callar, por lo menos cuando yo no soy para corregir a una persona que por lo menos que en la Iglesia esa persona no quiere corregir el uso del teléfono. Ya llegará el momento de una corrección personal. Pero aquí el juzgar no a nivel general. No, que tú estás condenado porque no va a misa. En ese sentido no somos para juzgar a nadie, sino en el sentido de los pecados sociales. Cuando me quitan, me roban mi dinero, cuando cometen cualquier pecado contra una persona indefensa, entonces como no hay que juzgar, esa es la segunda idea de esta primera lectura, no es tanto no decir nada, sino sabemos que en juzgar muchas veces no tenemos que quedarnos callados. y termina esta lectura, todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. Tenemos que creer en Dios y eso es lo que nos enseña la doctrina. Dios es el único verdadero. No tenemos, yo no tengo el Dios dinero, yo no tengo el Dios poder o el Dios placer, el Dios mentira, sino todos tenemos que doblar las rodillas y hacer un reconocimiento públicamente que Dios existe y que Dios está presente en medio de nuestra vida. Y resuma, hace un resumen general, Pablo, a los romanos, cada uno de nosotros, de ustedes, tendrá que dar cuenta al mismo Dios. Es decir, que tenemos un juicio personal. Ustedes no se preocupen que su esposa no le va a pedir cuenta, ni su esposo, ni su familia, ni su empleado, sino la cuenta es para el Señor. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta al mismo Dios. Y uno sabe si haces las cosas bien o las haces mal. Y eso es la administración. Dios te va a pedir cuenta de tu vida, si supo aprovechar los tiempos, si oraba o no oraba, si ibas a misa, si recibía los sacramentos, si hacía alguna obra de caridad. De las cosas buenas es de lo que nos va a examinar el Señor. Aquello de San Juan de la Cruz, en el atardecer, se nos examinarán sobre el amor. Es decir, de las cosas buenas que hacemos en esta vida. El evangelio de hoy es el evangelista según Luca y hoy Luca nos habla de cómo tenemos que nosotros arrepentirnos, buscar no a las personas que ya están en camino de la salvación. Dios quiere que salvemos almas para Dios y haya alegría en el cielo por una persona pecadora, por una persona que se arrepiente, que por aquellas personas, los 99 justos, o por aquella persona que trata de purificar y de acomodar y arreglar algún tesoro escondido. Y el tesoro escondido más grande de nuestra vida es la salvación. Entonces, el evangelio de hoy nos habla de que hay que buscar y salvar almas para Dios. A veces nos preocupamos por los que ya están en camino de la salvación, en el camino de la verdadera conversión y hace falta recorrer muchos caminos. nos alegramos nosotros cuando muchas personas buscan el arrepentimiento, muchos años sin la confesión o se incorporan ya a la iglesia que no habían recibido los sacramentos, esas conversiones ya grandes son alegrías en el cielo como nos habla hoy el santo evangelio. y hace las dos comparaciones, son dos parábolas de la misericordia y de la conversión que Dios se fija más bien en que las personas se arrepienten y que por ese pecador que se arrepiente hay mucha alegría en el cielo. Y la otra parte del evangelio es lo que siempre hemos escuchado en los evangelios, hoy dice que se acercaban a Jesús, hay personas que buscaban a Jesús, se acercaban a Jesús por una finalidad y otras personas que se acercaban eran por otro motivo, otra finalidad. En cambio, hoy se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, lo dice claramente el evangelio, para escucharlo. nosotros somos publicanos, somos pecadores que nos acercamos muchas veces a Jesús para que Él nos perdone y para que Él nos escuche aquello que hay dentro del corazón que nos duele o que le queremos sacar. Pero está la otra parte, en cambio, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este come en casa de pecadores. Entonces, no es porque yo visite a una persona que vaya por malos pasos, yo soy como esa persona, sino la búsqueda de Jesús es la salvación también por la salva. Estos fariseos y escribas murmuraban entre sí por qué el maestro, por qué el rey de reyes se lo pasaba con pecadores. Y cuando uno se la pasa con un pecador es para llevarlo a Dios y para que salve su alma. Esa es como la segunda idea de este evangelio y termino como nos alegra hoy el evangelio en cada una de estas parábolas, yo les aseguro que también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Entonces, si uno logra que una persona cambie su vida, digamos, vida de fariseo, de escriba, de pecador, va a haber mucha alegría en el cielo. Primero para nosotros y también para Dios porque tratamos de que esas conversiones lleguen hasta arriba de lo alto y que el Señor también nos ayude a nosotros buscar almas para Él que sean salvadas. Esa es la finalidad del evangelio, la salvación para todos, no puramente a veces, vuelvo y repito, queremos salvar ya lo que está salvado, ya lo que están en camino, sino hace falta esa búsqueda de aquello que se ha perdido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio de siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fiebres. Presentamos al Señor nuestras intenciones. Por las intenciones Monseñor Mario Moronta, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones de Radio Natividad de quienes nos escuchan y los aquí presentes, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos, difuntos, familiares y amigos y por el Padre Steven, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por la conversión de los pecadores, también por nuestros hermanos inmigrantes y por la salud de los enfermos, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Pidamos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, cuando junto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, cuando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano y 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 de tu mano. Y de tu mano y de tu mano. Y de tu mano y de tu mano. Y de tu mano Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos a fin de que esta celebración eucarística sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que nuestro deber es salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en la caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo envenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Dios Todopoderoso Señor dueño de la eternidad cielo y tierra cantarán tus obras los ángeles y profetas anunciaron ver tu gloria y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. El grito bendito es el que que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo bendito es el que que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo santo eres santo eres tu Señor dueño de la eternidad cielo y tierra cantarán tus obras los ángeles y profetas anunciaron ver tu gloria y por eso tus criaturas se repiten sin cesar. Bendito es el que que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo bendito es el que que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo oh oh santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor este siempre con todos ustedes como hijo de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotras cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotras cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotras cordero de dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz que quita que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanar cuarta cuerpo y la sangre de Cristo 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 Oh, 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 oh Cuando estoy a tus pies Puedo ver tu grandeza y pequeñez Cuando tú, Espíritu Santo Y un fuerte amor me quema por dentro Y solo puedo alabarte Y darte gracias, Señor Levantando yo mis brazos Te entrego mi adoración Eres santo, Señor Eres santo, santo Te doy gloria, Señor Te doy gloria, gloria, Señor Cuando estoy a tus pies, Señor Puedo ver tu grandeza y pequeñez Cuando tú, Espíritu Santo Y un fuerte amor me quema por dentro Y solo puedo alabarte Y darte gracias, Señor Y levantando yo mis brazos Te entrego mi adoración Tú eres santo, Señor Eres santo, santo Te doy gloria, Señor Te doy gloria, gloria Eres santo, Señor Eres santo, santo Te doy gloria, Señor Te doy gloria, 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 Señor Eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria, eres santo, Señor. Eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria, Señor. Señor. Amén. 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 de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, lo pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y también por los frutos de esta gran noche de la luz, la décima, por las conversiones de esa noche de la luz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación. Por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo, en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias, Señor. Y es que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, que me ame como tú, que me acompañe como tú, porque no hay nadie como tú, pues nadie, nadie es como tú, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, que me ame como tú, que me acompañe como tú, porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.